Desde San Luis Potosí, Fox DJ Kiss Sounds Especiales, volumen, diecisiete Continuando, especiales llevados por Pachuco Colanya En esta ocasión queremos editarle una exclusiva, un especial homenaje para cumbian veros Para los cumbian veros número uno de Nava, Coahuila Porque los homenajes hoy los dedicamos en vida En honor a quien honor merece Dedicado para Mosca Un homenaje para ellos De parte de Pachuco Colombia Muy especial para ustedes Grandes amigos de Nava, Coahuila Queremos editarle Es exclusiva También claro para los amigos de Sabina 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 Monclova 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 Piedras Regia Tras 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 Regia Los amigos de Allende 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 Los amigos de Los amigos de Monterrey 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 Dedicado para los amigos, Saltillo, Coahuila, los cumbiameros, San Luis Potosí, ánimo, ánimo, vamos a iniciar ya, ese homenaje, para ellos. Muy bien especial, como un agradecimiento por todo el apoyo, Mosca, Ibebo, de parte de Reinaldo, Lope, Pachuco Colombia, Continuado Especial, volumen 17, en el Master, y siempre amigos, el Pop. Siempre innovando, especiales, únicos, auténticos, y originales. Los escucharán primero, aquí, después, donde quieran, prepárense ahora, a disfrutar, a disfrutar. Temitas de cumpia, temitas originales, una y una, siempre hay una primera grabación, después sale otra versión con otra agrupación. Tal vez, tal vez, la primera, la primera, es la más chida, tal vez, tal vez, la segunda, la segunda, es la más chingona. Eso, eso, lo dejamos, lo dejamos, a tu criterio, aquí, aquí, te enviamos, te enviamos, versiones de cumbia, de cumbia, de cumbia, colombiana, para bailar, para gozar, para gozar. Volumen 17, volumen 17, señores, señores, aquí, aquí, comenzamos. Este es, este es clando para ti, soy de bebés de San Luis Potosí, Fox, DJ. Wy, wy, wy. DJ Fox, por eso San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí. Y si, 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 si. Volumen 17,ись, si, si, si. Homenaje En vida, en vida, en vida, en vida ¡Para, para! ¡Mosca! Y... ¡Homenaje! ¡Oyeme, Pacoal, amarrame la vaca! Enciérame la vaca ¡Como en Pacoal, amarrame la vaca! ¡Oyeme, Pacoal, enciérame la vaca! ¡Oyeme, Pacoal, que se va pa' en otro lugar! Óyeme pa' cual que se va por otro putero, óyeme pa' cual se la lleva a los puteros, óyeme pa' cual se la come los boleros Y eso es, y desde el cine especial llevado por Pachuco, 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 Colombia De San Luis, a Saltillo, y de Saltillo, a Nava, Cua, 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 Nava, Cua El fin es de San Luis Potosí, Fox, DJ, TV Sounds ¡Fue! ¡TV Sounds! ¡Saldando! ¡Los guanos! ¡Alvarez! ¡Vizna! ¡Tun, dun! ¡Suri! ¡Enano! Enano, 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 en Y se pierde la vaca ¿Quién me la paga? Y se pierde la vaca Tú me la paga Vamos enviamos de Semitas Y se cumbia En la base La original Y la segunda versión Eva 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 Don Garo Don Garo Don Garo Garo Vallenato Garo Vallenato Garo Vallenato Baila Baila En Saltillo Guavila 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 Óyeme Pascual, amárrame la vaca Óyeme Pascual, que se va pa'l matorral Óyeme Pascual, se la llevan los cuatreros Óyeme Pascual, que se va pa'l potreros Óyeme Pascual, se la comen los boleros Bailen, bailen, bumbia, bumbia, bumbia Sonideros, sonideros, sonideros Pico, 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 p ¡Santi, Santi, Santi, Santi! ¡Santi, Santi, Santi, Santi! ¡Santi, Santi, Santi, Santi! ¡Santi, Santi, 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 Santi! ¡Santi, Santi, Santi, Santi! ¡Santi, Santi, Santi, Santi! ¡Santi, Santi, 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 Santi! ¡Santi, Santi, 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 Santi! ¡Santi, Santi, Santi, Santi! ¡Santi! ¡Santi, Santi, Santi, Santi! ¡Curramba, curramba, curramba, curramba! ¡Curramba, curramba! ¡Curramba, curramba, curramba, curramba! ¡Vamos a gozar! 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 Pártame a tú bailar, que yo quiero que te ponga, que linda morelita, vamos a gozar, y esa es la chinta colorada, un especial especial color, Macoy, colombiano, ¡Sapa! ¡Muy bien exclusivo! ¡Oye, muchachos, vamos a parrandear! ¡Oye, muchachos! Vamos a parrandear Ya ni negra se puso la cinta colorada Ya ni negra se puso la cinta colorada La comienza candela Con la cinta colorada Vámonos mi negra Con la cinta colorada Quiero amanecer Con la cinta colorada Vámonos mujer Con la cinta colorada Que yo quiero que te pongas Con la cinta colorada Oye linda morenita Con la cinta colorada Y eso es Volumen Diecisiete Especial Llevado por Pachuco Colombia Vamos a bailar Quiero que te pongas Vamos a gozar Vaya linda morenita Otra versión A la cinta A la cinta A colorada A colorada A colorada A colorada A colorada Tropa Colombiana Colombiana Para Para Maldós 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 Trece Trece Especial Especial La croc La croc La croc La croc Monde rey Monde rey Monde rey Monde rey Sandal Sandal Maestro 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 Sound 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 Doki 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 H favorites Doki 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 Oiga muchacho, vamos a parrandear Oiga muchacho, vamos a parrandear Que a mi negra se puso la cinta colorá Que a mi negra se puso la cinta colorá La contesta Candela Por la cinta colorá Vamos a un gotoo Con la cinta colorá Quiero amanecer Con la cinta colorá Vamos a bailar Con la cinta colorá Ay, yo quiero que te pongas Con la cinta colorá Qué linda morenita Con la cinta colorá Vamos a jugar Con la cinta colorá S instinctualmente ¡Vamos a llevar de vida de Cumbia para Grigó, Colonia, Encino, Nava, Coahuila, Vidal, Vidal, De Luna, El Bebo, El Bebo, El Bebo, El Bebo, El Bebo. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Organización Santa Marta La Cumbia Indio Paruzones Pacheco Bella Vizan El Guame Desde Saltillo Colombia Un negro pensó una noche Repiquetear su tambor El indio su flau temillo Enseguida la sonó Y el mulato del potumo Tomaba café con ron Sonaba su huacharaca Y así comenzó el cumbión Es el especial Volumen Diecisiete Repica 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 Homenaje ¡Homenaje en vida para los cumbiameros! ¡Nava! ¡Para ti, Mosca! ¡Mosca! ¡Y bebo! ¡Un esgrucioso vecino de Puerto de Pachuco! ¡Colombia! ¡Colombia! ¿Y tú siempre a mí? ¡El Fox! ¡El Fox! ¡El Fox! ¡El Fox! ¡Cumbia! 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 Soledad se llama el pueblo donde la cumbia nació al calor de cuatro velas un indio la improvisó herencia de sus abuelos un guache y un tambor pedirle al negro un barato se convirtió en tradición ¡Ven! 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 del indio con cantariz del ritmo Vamos al combo, al cumbiambero y quisero de corazón de corazón para ti Bosti en Monterrey en Monterrey y saljść es ponente nació Vendió su plantelillo en seguida lo tocó y el mulato del potumbo tocaba acá de corró tocaba su wacharraja y así comenzó el pudión Desinding JOHN POTOSLIE TOPO ости íy DJ Kiris House Suena que suena Y dedicada para Escorpión ¡Ayoy! Centenario Para ti Gallo Guerrilleros Especial Volumen 17 Una exclusiva Para ti Chaco Allá Con completa Prova Para todos Se convierte en tradición Y aquí es la sala Patria 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 Llegó Rafael Peñate el cumbiamero Llegó Rafael Peñate el cumbiamero El caribe de la cumbia El caribe de la cumbia Rafa como buen costeño La lleva en la sangre pura Rafa como buen costeño La lleva en la sangre pura El día que tu te mueras Hay de luto que da rafa El día que tu te mueras Hay de luto que da rafa La luz de las enfermas Y la cumbia en tu patria La luz de las enfermas Y la cumbia en tu patria Y la cumbia en tu patria Y la cumbia en tu patria Y esa cumbia Y esa cumbia Es patria Hermanos Aparó Los ocos Vela Surre Con Rafael surre Pero se muera Desde abajo Gil Gil Y me llamo Proía Su de su bomba Que coronas de ferma Y la notas te agobian El día que tú te mueras Ay, de luto queda rato El día que tú te mueras Ay, de luto queda rato La luz de las enfermas Y la cumbia en tu patria La luz de las enfermas Y la cumbia en tu patria 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 Bueno y aquí hay Cumbia patria La versión del sexo Piña Piña De careme de la cumbia De careme de la cumbia Rafa como buen costeño Lo llevo en la sangre pura Rafa como buen costeño Lo llevo en la sangre pura El día que tú te mueras Ay, de luto queda rato El día que tú te mueras Ay, de luto queda rato Y el día que tú te mueras Y el día que tú te mueras Y la cumbia en tu patria Y la mujer es tu patria Y la mujer es tu patria La Pumbia La Pumbia es tu patria Patria Estamos estudiando para Claudia Y José Margarita Margarita Apodaca 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 Colombia 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 Estamos proyectando el especial Volumen 17 Especial homenaje para los cumbiameros de Nava En vida dedicada a el mosca y el bebo Y era sobre eso toma Y era sobre eso toma Y es pa' que te traben las Y las notas de una cumbia Y es pa' que te traben las Y las notas de una cumbia Desde San Luis Potosí Fox DJ La Pumbia El dia que tu te mueras As Al dia puto que da rara El dia que tu te mueras El dia que tu te mueras Al dia to Y la conviene en tu patria Y alumbren las estermas Y la conviene en tu patria 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 Y esa versión Tú la conoces Es a cargo de Miblo La cubia Los pajaritos Vamos dedicando para Rieleros Tres Punto Nava Coahuila Especial con Néstor Mosca Chulo Ili Borracho Borracho Papiá Paco Caballo Pancho El orejín Palatín El Pequeño Y Santando Los niños Los niños Los niños Los niños Los niños Los amigos Allá hay Nava 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 Compartimos Especial Volumen Diecisiete Diecisiete Decisiete 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 Benov En vida Bebo 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 Y... Mosca, 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 mosca Baile, baile Desde San Luis Potosí Fox, DJ Y esa es la mención pajarito a Primo de Amaya. Dedicado para millonarios. 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 Y la onda. Trece. Barrio. Barrio. Barrio Bravo. Barrio Bravo. Ojo de agua. La M. MG. El Golox. El Golox. Y como siempre. Los originales. Power. 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 Rrrr. Rocker. De la del pueblo. Canichos. 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 Chezco. 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 Winnie. Winnie. uleh. Pepo. 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 ¡Cándelo, cándelo, cándelo! Calavera, 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 amisa, 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 panchote, 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 rapero, 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 Están los escuchando, cumbia, originario La cumbia, copia, copia, copia Ve con suena, chingona, chingona Detrasado, detrasado, tiguesa, esa es Cumbia, y Marbella Acá lo de, 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 de Colombia La cumbia Marbella Él prende la vela Él prende la vela Que va a empezar La cumbia Marbella Que va a empezar La cumbia Marbella Prende la vela Escúchala, escúchala, báila, báila Canicho, 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 canicho MDB, 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 MDB Y los Boguels, 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 Boguels Here it Y saludamos a... Venenosos, Valle Verde, Valle Verde Vinto sector, Monterrey, Nuevo Neon El 2, El 2, El 2, El 2 Pini, 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 gato, 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 g Puedo empezar una curva verde, puedo empezar una curva de Colombia. Te de la vela, te la cumbiamas y de candela, te de la vela, te la cumbiamas y de candela. ¡Suscríbete al canal! 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 Prende la vela, que va a empezar la cumbia en Marbella Que va a empezar la cumbia en Marbella Prende la vela, que la cumbia va, pide candela Prende la vela, que la cumbia va, pide candela Y bien señores, aquí está, la cumbia, azteca, cumbia, cumbia Dios y Huacán Oye, oye Eso es, eso es, poder Poder, poder, poder Colombiano Escúchala, es una y una Vamos a gozar Volumen 17 Pachuco Colombia Pachuco 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 Es el poder colombiano para ti Una exclusiva para mi compa Mica 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 San Luis Potosí, México, 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 México. Dj Fox conexión con San Luis Potosí, México, 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 México. El Fox, y esa versión, esa cara del gode, ASKII, 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 En el orgullo de la tierra mía La zona arqueológica de Teotihuacán Por su belleza y tierra mía Como patrimonio de la humanidad Esos majestuosos, zonas arqueológicas Tus bellas pirámides quiero mirar Ya todo el mundo te está mirando Tierra de Dios, Teotihuacán Estamos ayudando, Gilberto, Mendes, Rodrique Para mi compa, Roberto González Para ti Pollo Por siempre A los Thatcher Jornal Nueva York San Luis B었던 A la 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 J-Fox, conexión con Salud Potosí México, 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 México Y aquí es a, aquí es a, aquí es a, cumbia, cumbia Campirana, 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 campirana Con el ritmo del, supergrupo, colombia Vaya para, el único, el único y original Santi, 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 Santi Ahí le va, ahí le va, ahí le va Saludándote por parte de Luz Hernández, es el estado de México Cumbia, Campirana Saludándote por parte de Luz DJ Fox, conexión con San Luis Potosí México, 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 México Cumbia Uy, como suena el guache Vaya salgo charasca, loca Y ese bajo, ese bajo Repica, repica mi tambor Uy, 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 uy Y como suena esa trompeta DJ Fox, conexión con San Luis Potosí Vaya con México, 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 México Vaya con nuestro ritmo Y un saludo, un saludo Claro, claro Para la raza, raza Monclova, Loba, Loba, Loba Guahuila, 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 Guahuila Cumbia, 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 c La Pirata, La Pirata, La Pirata, La Pirata, La Pirata ¡Odio! ¡Saludos! ¡Conexión con San Luis Potosí! ¡México! 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 ¡Saludos! ¡Vaya monra! Y esa versión La estupenda se hace Con un Lisandro Mezano Claro, claro Ese ritmo Con sabor Para Originales Negros Cepillero Arturo Colombia El Jero El Runa El Momo Y el Jero Junior Recorro Mundín 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 Las parejas de estrellas, con lechones llevaban, carrusel de colores, parecía la cumbiamba, y de pronto surgió, la reina esperaba, era Marta la reina, que mi mente soñaba, era Marta la reina, que mi mente soñaba. Y nos vamos llegando, hacia el barrio 57, del mundo nuevo, piedras negras, el milo, aguari, ñoño, 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 ñoño. Una reina esperaba, era Marta la reina, que mi mente soñaba A Gutiérrez vi la luna, las estrellas, las aguas Y un vino de fiesta, la palmera cantaba Era Marta la reina, que mi mente soñaba Garrocheo de colores, parecía la cumbiamba Garrocheo de colores, parecía la cumbiamba ¡Gracias! 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 Una vez me quedé, ahí dormido en la playa, y ahí yo soñé, que de cielo bajaba, un enjambre de estrellas, y la luna trateada, y a las olas del mar, con sus luces picaban, sobre el mar divisé, divisé una cumbia. Y al sonar de tambores, sobre el agua giraba, a sus pies vi la luna, las estrellas, las aguas, y un himno de fiesta, las palmeras cantaban, que era Marta la reina, que en mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbia. ¡Gracias! 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 Me quedé aquí, ahí dormido en la playa, y ahí yo soñé, que del cielo bajaba, un enjambre de estrellas, y la luna plateada, y a las olas del mar, con su luz salpicaba, sobre el mar divisé, divisé una cumbiaja, que al sonar de tambores, sobre el agua giraba, a sus pies y la luna. Las estrellas en las aguas, en un ritmo de fiesta, las banderas cantaban, era Marta la reina, que en mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiaja. Bueno y la música, Alfredo Gutiérrez, la cumbia, serrana. Serrana, 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 serrana. Oyena, oyena. Satánicos, locos, Colombia Universo, reconozco, pelotas, pelotas Pato, pulga, calcetín Esta es la cumbia serrana que lleva un mensaje en la melodía Esta es la cumbia serrana que lleva un mensaje en la melodía El indio que canta y ama a la india que ama a la serranía El indio que canta y ama a la india que ama a la serranía La cumbia serrana La cumbia serrana Se llama La cumbia serrana Versiones De cumbia Volumen Diecisiete Omenogue Mosca Pejo Pejo Los zumbiameros de Nava La cumbia serrana La cumbia serrana La cumbia serrana Ama a su india y quiere a su folclor El indio defiende su tierra, ama a su india y quiere a su folclor Baila la cumbia en la sierra, le canta la paz y le canta el amor Baila la cumbia en la sierra, le canta la paz y le canta el amor Saltillo, Conexión San Luis Potosí y Monterrey Fuerza la versión, cumbia serrana De Vallenato, 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 Vallenato De la cumbia Para los originales, titanes El dobo chico, zafado, cameme, mono, santo, muñeco, 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 muñeco Esa es la cumbia serrana que lleva mensaje en la compañía El indio que canta y llama a la india que ama en la serranía El indio que canta y llama a la india que ama en la serranía La cumbia serrana, la cumbia serrana con la llenato La llenato, la llenato, la llenato de la cumbia Vamos presentando, vamos presentando, solo cumbia Allá en las alturas de la montaña se ven las nieves de quimbolazo El indio y la india que lo acompañan Se juren de frío, se llama La cumbia serrana La cumbia serrana La cumbia serrana y la concierto de la cumbia That means what bas mas Wochen plateau Colombia Columbia displacement La cumbia serrana su��, es el caso de la cumbia La cumbia serrana canta y llama a la paz, es el caso de la lucha Vamos disfrutando versiones de Cumbia Esa es mi mala suerte Yo he tenido mala suerte Siempre he vivido soñando Muy ansioso y esperando La respuesta de tu amor La Cumbia con poder Vallenato ¡Ahí va! ¡Vamos a ver! ¡Olvidamos! ¡De la Naiva! ¡El Diablo Mayor! ¡El Diablo Mayor! ¡El Diablo Mayor! ¡Meneid! 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 ¡Ri olmaybles! ¡Esta mu geographic De la Claude ¡Donbir con mi dolor! ¡Gbridle! ¡Gridle Sancur! También dedicado para ¡Batos Locos! ¡Batos Locos! ¡Benito Juárez! ¡Benito Juárez! ¡Benito Juárez! ¡Benito Juárez! ¡Cabrito! 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 ¡ revital! ¡Fredy! ¡Fredy! ¡Negro! ¡à Negro! ¡Negro! ¡Negro! ¡Nebro! ¡Negro! ¡Negro! Ayer pasé por tu casa y me acerté a saludarte Pero tú no me miraste, te mostraste indiferente ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Desde Santiago, terroriza, terroriza, satélite Norte, 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 norte Cala, 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 cala Pero yo seguiré siendo tu clavos para que se te abaste el corazón Y te das cuenta que te enamorado, por ti lo quema el juego de la pasión Y te das cuenta que te enamorado, por ti lo quema el juego de la pasión Y tú decides, ¿cuál suena? ¿Chingona? Aquí está, aquí está, Policarpo Calle, 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 calle La cumbia de mi mano Y mala suerte Yo he tenido mala suerte Siempre he vivido soñando Muy ansioso y esperando La respuesta de tu amor Ay, tú me causarás la muerte Si me niegas tu cariño No aguantaré ese castigo Moriré con mi dolor Suena que suena Cumbia 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 Ayer pasé por tu casa Y me acerqué a saludarte Pero tú ni me miraste Te mostraste indiferencia Con un saludo Para ti Juan Hilario Serrano Pérez Dece Mcoslova Moclova 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 La Bella La bella, la bella, la bella, la bella, la bella, la bella Pero yo me de mi ese no me cago A lo que se te habla en el corazón Y te des cuenta que este enamorado Por ti lo quema el juego de la pasión Y te des cuenta que este enamorado Por ti lo quema el juego de la pasión ¡Vámonos aquí, suena, suena, suena! La cumbia, Juanita, 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 Juanita La bella, la bella, la bella, la bella, la bella De una fuerte puñalada, porque me ha dado tu marido De una fuerte puñalada, porque me ha dado tu marido Ay, Juanita, yo me voy contigo Ay, Juanita, yo me voy contigo Ay, Juanita, déjame llorar Ay, Juanita, yo me quedaré Estamos enviados de Cumbia A los amigos de Nava Coahuila La familia Jacobo Hernández A ti A ti A ti A ti A ti J José Hernan Homero An Eres especial Margarito Montelongo La Juventus De Nava Po Huila 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 Suena Cumbia Juanita 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 André Landeros De una fuerte puñalada Que me ha dado tu marido De una fuerte puñalada Que me ha dado tu marido Ay Juanita Yo me voy contigo Ay Juanita Déjame llorar Ay Juanita Déjame llorar Y nos vamos a gozar En la cumbia Juanita Que me ha dado tu nombre Juanita está acostumbrada Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Que me ha dado tu nombre Juanita está acostumbrada De molestarte conmigo Ay cuando no le digo na' De molestarte conmigo Ay cuando no le digo na' Ay Juanita Yo me voy contigo Ay Juanita Yo me quedaré Ay Juanita Yo me voy contigo Ay Juanita Yo me quedaré Arriba pegui con ese tambor Jumbia Cumbia Jumbia 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 Contreras, Diana, Maradiego, Fabián, Paulina, Pallápara, en Maroma, en el Valle de las Flores, Santillo, Santillo, Santillo y Acobadonga La luna se iba asomando por el horizonte, vigilando el valle redonda, redonda Y brotó del caserío una algarabía con sabor a gaita y empezó la ronda Cuando de lejos un grito se escuchó de pronto la luna se apaga, todo queda en sombra Vienen las brujas, vienen bailando y las cumbiambas se están crujando Vienen las brujas, vienen bailando y las cumbiambas se están crujando De la cumbiambas se están crujando Vienen las brujas, vienen las brujas, los cuajos abuantos ¡Hector Blanco! ¡Los guaros! ¡Los guaros! Álvarez, Álvarez, Álvarez ¡Al llegar la medianoche le encanta mi amor! ¡Saludamos a la bolsa! ¡Kipuri, Kipuri, Kipuri! ¡Treinta, treinta, treinta, treinta! Perrueto, 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 perrueto. Funtza, 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 funtza. Mortines, 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 mortines. Las brujas son buenas, los vas son buenas. Vienes la brujas, keep bailando. Y la cumbia más, keep herbduja. Vienes la brujas, keep bailando. Y la cumbia va a ser destruyendo Organización Genesis La cumbia va a ser destruyendo Un saludo para La luna se iba ocultando por el horizonte Vigilando el valle redonda, redonda Vino todo el cacerío y una alga gabía Con sabor a gaita y empezó la ronda Cuando de lejos su grito se escuchó de pronto La luna se apaga, todo queda en sombra Vienen las brujas, vienen bailando Y la cumbia va a ser destruyendo Vienen las brujas, vienen bailando Y la cumbia va a ser destruyendo Yo soy rubiando Bienvenido siempre al mundo magico de la Música Soler No, 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 no No, 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 noлич See you with Ugh Y design ¿Y eso, y eso, y eso, y esas, y esa mierda Con los ángeles, 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 ángeles Azura, azura, azura Desde el salto, Colombia, Colombia, Colombia Saluditos, saluditos a la banda, a la banda Misioneros, 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 misioneros Misión, misión, Cerritos, Cerritos, Cerritos Depártate, Depártate Osecito, osecito. Saldando. Carlón, carlón. Calam alcool. Para todos los familiares de notre universidad. Para todos los familiares. Nava, 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 nava. Este bebo, este homenaje Para, ya no Presco Cache, cache ¿Y para todos los duendes? La interna nacional Bosque Bosque Y para el barrio, la rutina Debe, la, la, centenario Sabina, Jovila Para el buggy, para el descanse Para el pepe, para el copia Ahí le va, ahí le va, bebo, 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 bebo Y... Bosca, 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 bosca Volumen, volumen, suficial, suficial Suh, suh, homenaje Y llegó el sabor cumbiamba Reciben los saludos de la demanda colombiana Va para todos los solidarios en Monterrey Sonido Colombia Choco en tres verdes Choco en tres verdes El coer y el varialade Sonido palmera Y el delirio en la campana colombiana En Monterrey Maestro Sound Y en Monterrey Posti Y un saludo Para ti Adrián Ubaye Para ti Julián 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 Y Valle Ortiz 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 Vaya para La Tota La Tota La Tota Eduardo 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 Un saludo Un saludo Para ti Metano 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 sapo sapo! Moquito! mitrón! piki la mojita! una gorrota! Ahí va! rota! Allá... la florida! La florida! Wawila! Wawila! Un exulsiva Solo para ustedes Los amigos en Nava En la bosque Cortari Para el picoso El caballo El paño Rosco Quelo Guayaba El niño Y para dos Tres bandas De la colonia No gala Y a todos los barrios Nava San Gamosa Grifos De la encina Saludos para Chinchos Chinchos Sígala Pelón Su carnal Ahí le va Con demanda Colombiana Cumbia con Agordión Y vámonos a bailar Últimos comitas, volumen Y nos vamos a gozar a cumbia Estamos ya en el volumen Y esa es la cumbia De bien, de bien, de bien bailadito Versión, versión original Claro, claro, dedicado para Papuchos, papuchos En Vista, Colombia Saludos para el Paco Y esa es la cumbia Para ti Mica Y los keys En Vista En Vista en Vista Hasta el Cielo Para ti Halo 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 Un especial En la voz De agosto Nava M gera Guila, guila, baño, rojo, rojo, rula, patlán, patlán, pipila, pipila, chico, cuervo, rica, miguel, baila, baila, julio, Julio, Cebo, Pancho, Taquero, Obed, 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 Demo, La Chiva, La Chiva, Para Tomo, Los Caídos, Los Caídos, Asachialos, Frijol, 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 Frijol. Suena cumbia, primera versión, bien, bien, baila bingo, especial para producciones, macías, chapuco, hasta el guache, con el cabre, sorullo, huilo, chino, obed, y cubo. Un exclusivo, el conducido, Santiago, Flores, El Santi, Colombia, y todo su verdoso, Pica, Pica, Topachito, y Titanes, Santi, Memo, Santos, Zafado, Cascas, Pijín. Vamos enviándolo, vamos enviándolo, con a mi compa, José, José, Sarkis, y sus trópicos, en la vista hermosa. Una exclusiva, saludándolas. Cumbia embeleos, de corazón, cuello especial, para coreanos, jabato, quena, quena, torres, nicle, mozos, barranderos, bella, bella, vistas, san lorenzo, dos, veinticinco. La baila, 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 goza, goza Cheche, Pilos, Juniors Vaya originales en el cerro del pueblo Cheche, Cheche Eso se ve especial Volumen 17 Quizá Y ahora, suena a ritmo temblario Esa es la temita De la música ritmo templario Se llama Bien Bailadito Esa es su versión Ahora, dedicada para todas las bandas Que hoy nos acompañan Ya disfrutando el volumen 17 Llevado por Pachuco, Colombia Desde San Luis Potosías a Saltillo, Coahuila Llegando a Monterrey Y nos vamos hasta Nava, Coahuila Para toda la banda también allá en Piedras Negras En Allende En Sabinas Eso es Quizá Vamos proyectando Jumbia Bien, bien, bailadito Homenaje Homenaje En Vida Para los Jumbianos Jumbianos de corazón Bebo Bebo Y el Mosca Nava Coahuila Dedicado también para ti Claro Los negros Tetilleros El Arturo Colombia El Jero Junior El Rulax El Momo El Jero Tolín Tolín Vámonos 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 Y Secros Rodríguez Esos Dragones Del Andor Cadenas Del Andor Nunca Pueden faltar El Cero El León Cotor Mumbra Ese Perro El Pato Estamos saludados de Luis Torres Torres Vaya para el Huecho El Udo El Udo Y Ese Beto Colombia Hasta el Cerro Del Pueblo Pueblo Un saludo Un saludo En especial para ti Paco Paco Calavera De la Misa De la Misa Recono Recono A La Base Topo Charly Charly Todas las Rancidades Geno Blanca Topo Donde quieran que sean Departo del Paco Calavera Amistad Esos Negros Pequineros Saludos Saludos Versiones De Cumbia Versiones de Cumbia Versiones de Cumbia Esa cumbia La primera vez, sonos con ese ritmo, claro, perla, colombiana, cumbia, del grillo, con ese temita, estamos llegando a Zaza, Nava, Coahuila, todos los huendes, internacionales, bosque, todo el barrio, barrio cumbia, pero, sonidos, quizás. Zaza 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 ¡Cumbita! ¡Cumbita! ¡Cumbita a gozar! ¡Para gozar y bailar! ¡Y así suena! Sonido de Puebla 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 Sonido de Puebla